En el uso de la palabra, el diputado Emiliano Benjamín Giacobiti. Gracias, señor Presidente. La verdad que para todos los de mi generación era una idea fantástica saber que jugaba Maradona, era una idea fantástica saber que existía alguien que cuando las cosas eran difíciles, todos podíamos depositar la responsabilidad en él. Mirado, si lo miramos hacia atrás, capaz que un error. Creo que como argentinos le tiramos demasiadas responsabilidades encima a Diego Armando Maradona. Pero su condición de líder, su carisma, su genialidad, nos hacía cometer ese error. Particularmente, yo nací en Lomas de Zamora, viví muchos años de mi vida en Lomas de Zamora, en el Mundial del 86, con un grupo de amigos, con los vecinos del barrio. Todos fuimos hasta donde vivía y donde había pasado la infancia Diego, donde jugaba al fútbol en Villa Fiorito. Y ahí nos quedamos festejando ese gol magnífico a los ingleses. ¿Qué decir de Maradona? Me parece que los argentinos tenemos que hacernos cargo de que tuvimos a alguien reconocido en el mundo, a alguien que se nos caían las lágrimas cuando abríamos las páginas de internet y veíamos los que decían en el mundo de Diego Armando Maradona. Por supuesto, no comparto ninguna de los intentos de politización de si Maradona era peronista, de que si era. Para mí Maradona era de todos, porque Maradona era argentino y era principalmente, o por lo menos como lo veo yo, un mérito al esfuerzo. Era el ejemplo de quien se fuerza, de quien no baja los brazos por tener condiciones adversas y apuesta al trabajo, a la dedicación, independientemente del talento. Porque no sé si hubo otros que tengan igual o mayor talento que Maradona. Lo que sí sé es que hubo pocas personas que con unas dificultades tan grandes hayan apostado al esfuerzo, hayan apostado al trabajo, hayan apostado al mérito. Porque lo que Maradona fue eso, un argentino que no se conformó con lo que le había tocado y que decidió dar pelea en lo que sentía, dar pelea en lo que creía que era bueno y por supuesto nos llenó de orgullo a todos. Después, creo que también tenemos que hacer un miaculpa de cuánto le pedimos a Maradona. Porque uno cuando ve un genio de ese estilo, con esa grandeza, siempre tiende a pensar que puede solucionar problemas que no le corresponden. Me parece que Maradona tiene que ser algo que una a los argentinos. Me parece que Maradona tiene que ser el ejemplo de un líder, de un líder positivo, que como todo comete errores, como lo cometemos todos. Pero yo lo recuerdo a Maradona por lo que Maradona hizo en mi vida, hizo en la vida de mi familia en esta última época, cuando iba a dirigir a Gimnasia de Grima de la Plata, más allá que yo sea de Boca. Y hasta el último momento me dio alegrías. Así que, nada, me parece que valía la pena recordarlo, me parece que esta Cámara le merece el respeto, que la Argentina merece el respeto o le merece el respeto a Maradona y por supuesto tratar de meternos lo menos posible en el dolor de su familia y desearles que se repongan lo antes posible. Así que, nada, me parece que valía la pena hacer esta interrupción. Y desde ya, todo el respeto a Diego Armando Maradona. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Jacobi. Gracias.